Los ojos no mienten nunca, ellos dicen la verdad, yo te los miro y te entiendo, tú estás consiguiendo que sigas sonriendo, estás mirando muy dentro de mis ojos, seguro que ves lo que siente mi alma, estás viviendo un sueño que nunca veías, mi alma te dice que algún día serás mía, y ese día tendrás lo que no esperaba, y ese día serás feliz bajo tus alas, y ese día mi alma calmará tu fuego, y serás feliz, créeme te lo ruego, y mis canciones se afinarán todas, para que suenen en tus oídos solas, para decirte que nadie te querrá como yo lo estoy haciendo, desde ya, en este mundo donde todos mienten, te juro una verdad que llevo en la frente, tú has sabido curar mi alma impaciente, y el dolor se ha marchado por la pendiente, los ojos no mienten nunca, ellos dicen la verdad, yo te los miro y te entiendo, yo te los miro y te entiendo, tú estás consiguiendo que sigas sonriendo, yo te los miro y te entiendo, sonriendo. Estás mirando muy dentro de mis ojos, seguro que ves lo que siente mi alma, estás viviendo un sueño que nunca veías, mi alma te dice que algún día serás mía, y ese día tendrás lo que no esperaba, y ese día serás feliz bajo tus alas, y ese día mi alma calmará tu fuego, y serás feliz, créeme, te lo ruego, y mis canciones se afinarán todas, para que suenen en tus oídos solas, para decirte que nadie te querrá como yo lo estoy haciendo, desde ya, en este mundo donde todos mienten, te juro una verdad que llevo en la frente, tú has sabido curar mi alma impaciente, y el dolor se ha marchado por la pendiente, los ojos no mienten nunca, ellos dicen la verdad, yo te los miro y te entiendo, tú estás consiguiendo que sigas sonriendo, sonriendo